El Instituto Mexicano del Seguro Social cierra filas en torno a los 16 médicos del Hospital de Pediatría en Jalisco, quienes enfrentan un juicio por presunta negligencia médica tras la muerte de un menor de 15 años. El director general del organismo visitó las oficinas delegacionales en la entidad jalisciense para entrevistarse con los involucrados a quienes les manifestó su respaldo. Se presentó la coyuntura que todos ustedes conocen de la demanda en contra de los médicos de aquí, de este centro médico, y yo quise venir a reunirme con ellos, cosa que ya hice, tuvimos una reunión de trabajo bastante larga, en donde les expresé la solidaridad y el apoyo incondicional al caso. El funcionario indicó que desde la semana pasada el caso es apoyado por el equipo jurídico del IMSS y confirmó que los 16 médicos señalados continúan desempeñando sus labores gracias a un amparo. Esta semana me sumé yo al tema y todo el equipo jurídico del IMSS está apoyando y tomando el caso para llevarlo a un buen puerto. Estar en un proceso como este ellos manifiestan preocupación y parte de la razón de la que estoy aquí es para justamente decirles que tienen todo el apoyo institucional. El Juzgado Tercero de Distrito, con sede en esta ciudad, giró órdenes de aprehensión en contra de 16 médicos jaliscienses señalados por su presunta responsabilidad profesional tras la muerte de un menor de 15 años, a quien atendieron a finales del año 2009. Este caso ha sido calificado como un juicio sin precedente en la historia de las demandas médicas, por el número de involucrados en el delito de homicidio culposo por presunta negligencia médica. El Seguro Social ocupa habitualmente el primer lugar nacional en quejas ante las comisiones de arbitraje médico y derechos humanos entre las instituciones públicas. El director general del IMSS destacó que este instituto otorga 500.000 consultas médicas diarias y refrendó el compromiso de dar el mejor servicio y el mejor trato, y en eso dijo, estamos trabajando. Con imágenes de Carlos Mendoza para Milenio Noticias, Mari Carmen Reyo.